La provincia de León, al norte de España, promueve rutas de turismo rural a través de las reservas de la biosfera que abarcan parte de su territorio, destacando por sus valles, alta montaña, diversidad biológica, cultura y tradición. La región perteneciente a la comunidad de Castilla y León cuenta con siete reservas de la biosfera en constante conservación natural y en las que, como dicen algunos de sus lugareños, el paisaje marca el carácter de la gente. De acuerdo con la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles que promueve el turismo hacia esta provincia, el aumento de viajeros a León creció en el último año y medio, un 49.5%, al registrar 719.600 viajeros. Las reservas de ancares leoneses, La Siana, Vavia, Omaña y Luna, Alto Bernesga, Los Arguellos y los Picos de Europa conforman las biosferas leonesas y un 20% del territorio de la provincia. Tras un pasado marcado por la minería y la ganadería, los valles que conforman esta red de reservas buscan mantener el equilibrio de la acción humana con la naturaleza y hacerlo a través de un turismo interesado en la vida rural, el senderismo y la aventura. Con información e imágenes de Carlos Mesa. Enviado, Notimex. Notimex. Gracias.